¡Buenos días! ¡Qué volé! Soy presidente Evo Morales y como bien os prometí, vengo a platicar con ustedes de lo que va a ser la cabalgata andina, que ya faltan muy poquitas horas para que dé comienzo. Mis compatriotas bolivianos siempre me comentan que la cabalgata de Chipiona es tan requetelinda que se hace así como corta nomás. Nosotros hemos apostado acá en América por un recorrido más extenso. Nuestra cabalgata va a tener una duración de unos 10 años. Y el recorrido será el siguiente. Saldremos desde el muelle de Cabo de Hornos, al sur del continente. Seguiremos por toda la cordillera de los Andes, después montañas rocosas, hasta desembocar en Alaska donde finalizará la cabalgata con la entrega de premios. Habrán también tres jurados, seleccionados exhaustivamente por nuestro técnico en la delegación de fiestas, Nicolás Maduro. El primer jurado estará situado en el ambulatorio de la ciudad de Quito. El segundo estará en la refinería de la Texaco, en el Golfo de México, que por cierto allá cerquita tiene una hacienda la familia Valdés. Un lugar maravilloso para ver la cabalgata, donde el patriarca de la familia suele ir vestido con el traje regional típico de Cali, de Colombia. Nos referimos a Juan Valdés, el del café vestido de cafetero. El tercer jurado estará situado en la plaza de Abastos de Las Vegas, allá en Nevada. Pues bien, la Asociación de Grupos de Cabalgatas Andinos, la GRUCAN, ha redactado un nuevo reglamento en el que cabe destacar los siguientes puntos. Los grupos tendrán que ir haciendo tipo todo el recorrido sin parar en los 10 años, para evitar los cortes. También estará prohibido para los participantes abandonar la cabalgata para hacer sus necesidades. Para ello, han habilitado unos módulos situados en el río Orinoco. Tampoco se podrá comer ni beber en los 10 años que dure la cabalgata. Desluce mucho el espectáculo, ve a unos tipos así bastante tomados, dando tragos de tequila o comiendo con gula tortitas de maíz con chile. Hay que tener un despeto hacia el público que han pagado unos pesos para alquilar una esterilla en la cabalgata. Bueno, que bueno, ya están llegando los primeros grupos al muelle del Cabo de Hornos. Los primeros en llegar ha sido el grupo de uruguayos, que vienen de la parte del campo de fútbol de Peñarol de Montevideo. Ellos son el mate de media tarde. También han llegado desde la selva brasileña al grupo Las Espumas de mi río Amazonas. Y llevan unos disfraces muy lindos, confesionados a manos, con hojas de plataneros, lianas, arbustos y demás follaje de la selva, todo así como muy artesanal. Han llegado también desde México la Peña Panchita, llamada así porque muchos de sus componentes lucen frondosos bigotes, como el de Pancho Villa. De ahí su nombre y suerte también para ellos. Desde la península de Yucatán nos llega el grupo de nuestro compañero Juan Wilson Sainz. Ellos son los tozudos y muy atentos a la linda carroza que ha confesionado Nelson Mellado, el Cancún. Mucho ánimo también para ellos. Y ya están acá también un individual que viene desde Ecuador. Él tiene un negocio en la avenida de la Diputación de Guayaquil, que se llama Frutería El Puma. Ánimo pues, chavito. También llegan desde el altiplano andino un grupo de seguidores de la Peña. Yo los sabía y se llaman así como que me lo estaba oliendo nomás. Nos traen un tipo muy vistoso. Van de tortugas gigantes desobando las playas de las Galápagos. Desde acá se puede ver con rascador en mano y silbato en boca al director del grupo, el Titicaca. Y aún faltan muchos grupos por llegar, esperemos que no se demoren nomás. Y bueno, y la suerte ya está echada. Dentro de 10 años será la entrega de premios en Alaska, en el escenario de la Frío 12. Contaremos con la presencia del famoso cuatrero Manuel Durán El Cóndor, ataviado con la gorra bufán de camiseta del equipo Chacaritas Club de Fútbol. Él es un gran animador y comenzará a lanzar cánticos así afinaditos tales como Chacaritas, oe, chacaritas. O el de Bolivia es, Bolivia es de rechingada madre, que hará las delicias del respetable respondiendo con un ruido atronador de bombos, charangos, flautas y zampoñes. Bien, al finalizar la entrega de premios, la Peña Panchita organiza una edredonada. Ellos no regalan copas de champaña, sino edredones, ya que llegan todos con hipotermias y los labios así como muy moladitos. El que llegue, claro está. También quieren regalar a este año niquis de lana de llama de cuello vuelto, con el logo de la Peña Panchita. Y gorros típicos peruanos de lana con orejeras, con una cinta azul de raso en la frente, también con el logo de la peña. Bueno, y hasta aquí nomás. Dentro de 10 años les contaré cómo quedan los premios y les mandaré un video con los mejores momentos de la cabalgata. Se despide de ustedes Evo Morales. Saludos cordiales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.